Música Cada página que veo de tu corazón abierto Es un misterio sin explicación Cada día me sorprendes de maneras diferentes Con detalles llamas mi atención Yo sé que nadie te conoce como tú Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú Puedo sentirte amor, me va a bailar el corazón Al escucharte hablar, en silencio de una soledad De un abrazo puedo sentir Que pasamos realmente Como no ser difícil, tu amor no tiene fin Música Yo sé que nadie me conoce como tú Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú Puedo sentirte amor, me va a bailar el corazón Al escucharte hablar, en silencio de una soledad Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú Y sé que nadie me va a dar lo que eres tú No 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 Gracias por ver el video.